No fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol Él se espira de sabor, en su respuesta es él Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados al gris Ella dejó de buscar las flores de él Y la vencida de él, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven, ven Ella gritó, señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca en el mundo No fue por amor En un hospital, en un banco al sol Se le puede sonreír Consultando su viejo redor Pensando que ha de venir Aquel que se barrochó Y se llegó con él Su corazón No vendrá Él espera las nubes al sol En ese mundo En ese mundo que tan solo fuera En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven Ella gritó, señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Otra vez Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven, ven Ella gritó, señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Fue por amor Está complacido La loca